Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y vamos a continuar desde donde lo dejamos Espero les esté gustando la serie, la verdad es que se está poniendo bastante interesante Gracias, bastante interesante Me está gustando por lo que veo, aquí hay otro cuerpo, había otro cuerpo, no había, bueno no pasa nada Creo que es para allá, no, supongo O bueno, yo que sé Bajemos por aquí Y bueno chicos, sean bienvenidos, espero les esté gustando, como siempre les digo Si les gusta más The Last Us, si quieren saber más de los capítulos De la parte 1, conocer más la historia, aquí en la parte de arriba les dejo El enlace para que vean todo lo que jugamos En The Last Us 1, ¿vale? Parte 1 Me parece que es bueno, pero es excesivamente grande, no sé Ah mira, no había visto que había un camino por aquí Interesante Dina, ¿y si me subes? Dina No, vale Más hacia abajo, interesante Mierda Como mierda me están viendo Mierda Mierda Por ahí Oh dios Sal de aquí Vale Mierda Mierda Solo dos Muy extraño Muy anormal diría yo Mierda 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 Vale, agua Perfecto Nota Interesante Tiene una imagen de calor útil, literalmente Qué bueno Servicio Doctor Stemp Ok Vale, bien Vale, perfecto Se ha salido muy bien, gente A pedir de boca Vale 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 salgamos de ahí y vamos a ver que le pasó a nuestro amigo ¿ahora ha matado la cosa de esas? supongo que si está tirada ahí interesante no sabía que había un corredor si lo hubiese sabido no me hubiese salido tan bien me lo llevo sin ¡Suscríbete al canal! Gracias, pero acabó tu trabajo Gracias, pero no Pero ya no te necesito Vale, se acabó la música tétrica, chicos Eso quiere decir que acabamos con todos los enemigos que hacían falta Genial, ¿no? Supongo Aún así, qué chungo, ¿no? Sí Deberías correr más rápido Chicos, si me atraso por esto es porque reviso, ¿vale? Nunca se sabe lo que puedes encontrar Así como ese manual que encontramos Puede haber otras cosas interesantes Solo es cuestión de revisar No hay nada Vale, pues no hay nada Gasolina, yo quiero Gracias, ¿no? No Vámonos Ya estamos a... Yo creo la estación esa de los... ¿Cómo se llama? De los... ¿Hay algo por ahí? No, es escalera Ah, es lo mismo Vale Lo hacemos por arriba Es más lo conocido que por conocer Vale, nos queda esta zona Bastante grande la zona, ¿eh? Diría yo Vale Mierda Mierda Más low 3, por cierto Están por todos lados Mierda 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 Vaya, infectados. 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 ¡Suscríbete! Vale, no tenemos para crucearnos. Por eso no corrieron para allá, hijos de puta. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete! 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 Vale. 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 No se van a mover de allá. Vale. 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 Ok, gracias. Interesante, no había visto estas. Me las llevo. Llevo dando vueltas aquí como loco y estos nos vienen. Y vendrán yo creo. Mierda, mierda, mierda. Todo despejado. La avenida para acá. Pero es que aquí estoy a tiros, eso es lo que no me gusta. Tiene que ser por enfrente. Ya nada más tiene uno. No, lástima. ¿Alguien las ha visto? Vamos, ¿a dónde se fueron? No hay nadie en el área. A tu corazón, amigo. Allá me fui. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¿Qué? No se sabe No se entiendo Pero hoy me voy a caviar Tengo otro ¡Suscríbete! 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 Creo que las vi. Voy a ver qué pasa. Jorge, ¿ves algo? Por aquí todo despejado. ... Mierda... Me mató. ¡Sí! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Maldita vieja estúpida! ¿Y qué te fueron por ahí? ... ... ¿A dónde te fueron? ¡Tras ellas! ¡Suscríbete al canal! ¡Tras ellas! 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 ¡Tras COMMUN! ¡Tras! Nos cargamos al molestoso del francotirador Quedan dos ¿Por qué? Lo que no entiendes es por qué esta moto Mierda ¿Cómo mierda llegó ahí? Mierda 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 ¿Cuántos son, chicos? ¿Por qué mis polainas? Hay que inspeccionar todo. Necesito una vista más. Necesito una vista mejor de ellos. Puta, y siguen dos ahí, huevón. Necesito una vista mejor de ellos. A este no lo podemos cascar aquí, ¿vale? Justo aquí. ¡Gebby, por el flanco! ¡Ya voy! ¡Gebby, por el flanco! El chino vino a morir solo, así que no pasa nada. ¡Gebby, por el flanco! 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 Los edificios están del otro lado Echa un vistazo Tiene que haber un modo de pasar Sí, 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 sí Tiene que haber un modo Pero primero déjame buscar municiones Digo, eh Cosas bien porque Nos reventaron muy feo ahí Muy, muy feo Si corto aquí, chicos Es porque me fui a buscar cosas Vale, nada más No me adelanté nada de la historia Me la llevo Ah, interesante Coración, vale Eso servirá Me viene bien Bueno, nada Vale La ya ya revisé Nada más la única Me hacía faltar esta y la otra, ¿vale? Uy El premio gordo Ah, aquí quiero un peluchito Interesante Interesante Sí, pero era muy peligroso Como dije, esa zona era muy peligrosa Te podías meter por ahí Podías meterte por acá Y los matando uno por uno Pero Como no sabíamos eso Pues lo mejor era hacer lo que hicimos Y ya ven que ha sido un peluchito Revisemos esto de aquí Una operación Para hacer más vida Cuando nos estén partiendo la cola Pastillas, no Pastillas, no Pastillas, no Llenos ¿Qué es esto? A ver ¿Uno de estos? Balas Vale Esto es Rayos tengo para hacer bastantes Estas Vale Píldoras Podemos Mábalas Ah, no sé Pobre el car Sin el llevador Ah Este me gusta Claro Claro que voy a llenar esto Claro que lo voy a llenar El silencio salva vidas Vaya que muchas vidas Hey, hey, hey Regresa No es como que me interese Fabricar silenciadores Pero bueno Porque igual Disparar también Es una buena ayuda Para atraerlo Oye Le ha reventado la cabeza Al tipo ese Lo más seguro Me lo llevo Y 10 pastillas más En cuanto a las armas No me interesa tanto Mejorarlas ahora Ciertamente voy a Sufrir porque tengo que Mantar de manera Sigilosa Pero bueno Igual y voy a mejorar Esta habilidad Me siento más cómodo Matándolos así Que yendo a saco Por ellos con pistolas Es perfecta Máximo porque No tengo muchas manos Las que tengo Son buenas Pero no son suficientes Para matar a alguien así O bueno Eso creo yo ¿Qué caras? Si son para fabricar cosas Es un edificio Con chucherías Señorita por favor Deme mis tijeras Parece que se puede pasar Por ahí Eja Y al tercer piso Creo que es por aquí Si Sabí que es por ahí Te puede pasar realmente El juego Sin Creo que sin Sin necesidad De que te coman Se llama De que te coman A balazos Si eres bueno Y rápido Vale Bien Ya pasamos ¿Ahora qué? Ah Aquí Vale gente Aquí voy a dejar el capítulo Espero les haya gustado Soy Vir Me despido Nos vemos Hasta la próxima Chao Salven a su princesa Cuídense mucho Porque si bien Suscribense Comenten Compartan Y ya saben Todo lo demás Nos vemos Cuídense Salven a su princesa ¡Suscríbete al canal!